Ahora se supone que para que puedan distinguir entre un tipo y otro me la tengo que medir en forma filmada demostrando que mide más que 13,5 Bueno, la verdad que han llevado a lo más alto la discusión político-ideológica y me gusta que defiendan tantos derechos tan postergados me parece importante